A este mercado le sobra sabrosura. Con esa torta, mi atole pido. Estas dos güeritas tienen bien madurita la mercancía. Pásele, pásele. La licenciada y su fabiruchis controlan el negocio. Venimos por la cuota. ¿Qué? Ahora el mercado está de cabeza con la llegada de este hombre. Yo soy Ebe Mirón y soy detective privado. Para cumplir con su deber, necesitará que le echen una manita. ¡Hola, tía! Son los raperos que en el hotel nos matieron las verduras de las muchachas. Esas personas son muy peligrosas. Los grandes de la picardía. Perdón, señoras. ¿Me la prueba? No, se me caen los días. Esmeralda Cervantes y Kimbo Ugarín son... Las Verduleras del Amor. Estreno en Sábados Picantes, sábado 27 de junio, a las 10 p.m. Por Cine Latino.